Un año más, la Feria de Melilla, en honor a la Virgen de la Victoria, comienza en la Plaza Multifuncional de San Lorenzo tras ya ocho ediciones desde que dejara el Parque Hernández. Este sábado, las principales autoridades de la ciudad, junto a los nuevos Miss y Mr. Melilla, inauguraron el recente ferial con el encendido de luces y la apertura de la caseta oficial. Las actuaciones musicales han acaparado la atención de los melienses durante todo este fin de semana, con las actuaciones de Orquesta Charapa, Semos Chicas Almodóvar y el dúo Andy y Lucas. La fiesta también ha dejado sitio para la devoción, con la tradicional misa rociera del domingo en la Plaza de Toros. Decenas de melienses y también autoridades locales asistieron a la cita. Para los que somos rocieros, sí, es el único evento que hay en la Feria sin rocieros, aunque es una misa rociera, pero vamos, que queda muy bien y está bien. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? ¿Qué va a pasar aquí en la zona? Pues, vamos a ver a... La fiesta rociera, ¿no? Sí. Buscando también, ¿no?, desde chiquititos. Si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie, las abuelas las primeras. Todos los años queremos venir siempre a honrar un poco a la Madre de Dios y, bueno, cantar los dos coros y pasar un rato muy agradable. Por otra parte, y también durante el fin de semana, ha tenido lugar la elección de Reina Infantil y Peque Reina. Ya para la jornada de hoy, destaca el Día de la Tapa. Las casetas adheridas a la promoción ofrecen las tapas con determinadas debidas a un euro. También la Feria acogerá el certamen Miss Iranita, un evento organizado, como cada año, por el Real Club Marítimo de Melilla.